Pierden la vida a dos oficiales de la Policía Estatal en el cumplimiento de su deber. Vamos al detalle de la información. Perdieron la vida a dos oficiales de la Policía Estatal de Querétaro y otro más resultó gravemente herido. Lo anterior ocurrió en las primeras horas de este miércoles en San Juan del Río, sobre la carretera 57, kilómetro 163, en la ruta de Querétaro a Palmillas. Los hechos ocurrieron cuando los elementos de la Policía Estatal llevaban a cabo una inspección de rutina en un vehículo. En ese momento, un tractocamión que circulaba por la zona de manera imprudente y que no tenía ninguna relación con la intervención policial invistió a los oficiales y a las unidades presentes en ese lugar. El gobernador Mauricio Curi indicó que el gobierno estatal ofrecerá todo su apoyo a las familias de los policías que esta madrugada fallecieron luego de que el vehículo en el que viajaban fue embestido por un tractocamión. El gobernador envió sus condolencias a las familias. La persona que manejaba el tractocamión que impactó a un vehículo de la Policía Estatal fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado. Informó al titular de la misma, Alejandro Echeverría Cornejo. Indicó que aún no se puede determinar la causa del incidente, ya que continúa el peritaje mismo, que no va a concluir este día. Agregó que una mujer policía se encuentra lesionada y está siendo atendida por los servicios de salud. Es solicitado al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, que a través de la Guardia Nacional apoya a Querétaro a disminuir los incidentes vehiculares en la carretera 57. Informó el gobernador Mauricio Curi. También solicitó al funcionario federal se pueda extender el costo cero de las casetas auxiliares 61A y 61B, las cuales dan acceso al libramiento surponiente de Querétaro. Sin embargo, el secretario consideró que esto sería difícil de lograr. Por otro lado, Mauricio Curi informó que pronto se abrirá de forma completa la circulación vehicular de norte a sur de los carriles de paseo 5 de febrero. El programa de capacitación para ejecutivas de transporte público que impulsa la Secretaría del Trabajo en el Estado continúa sumando participantes. Así lo dio a conocer la titular de esta dependencia, Liliana San Martín Castillo, quien visitó el Centro Cultural Manuel Gómez Morín, donde iniciará un proceso de formación de cuatro grupos más para beneficio de 80 mujeres. Recordó que quienes se unen a este proyecto reciben capacitación gratuita, una beca de 10 mil pesos, certificación y licencia de conducir tipo C. Además, son vinculadas a empleo formal dentro del transporte público, donde se garantiza un salario de 17 mil pesos mensuales, prestaciones y apoyo para el cuidado infantil. Se declara incompetente la Comisión Electoral de la Universidad Autónoma de Querétaro para determinar el supuesto plagio de tesis y la sanción procedente al director de la Facultad de Contaduría y Administración, a pesar de haber encontrado homologías en el documento de su tesis. Por lo que el candidato a la rectoría de la UAC, Martín Vivanco, aparecerá en las boletas electorales del próximo 23 de octubre, lo anterior en sesión extraordinaria de Consejo Universitario realizada la noche de ayer en tercera convocatoria, en donde la vocera de esta comisión informó que será la Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo Universitario quien determine sobre el supuesto plagio de tesis y la sanción procedente. Entregan 100 carritos de barrido manual al personal del Departamento de Aseo y Alumbrado Público de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, con el objetivo de seguir haciendo la diferencia en la limpieza de plazas, jardines y espacios públicos del centro de la ciudad de Querétaro. El acto en el Jardín Guerrero fue encabezado por el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava. 15 menores de edad migrantes centroamericanos y que viajan sin acompañamiento han sido recibidos por la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Estatal DIF en lo que va de este año, lo cual es una cifra menor en comparación a otros años debido a los operativos que realiza el Instituto Nacional de Migración, informó el titular de esta procuraduría en Querétaro, Manuel Hernández Rodríguez. Se está llevando a cabo una intensa búsqueda del sujeto responsable por el feminicidio de su expareja y el homicidio de otro empleado en una farmacia en el Boulevard de las Américas ocurrido la semana pasada, así lo dio a conocer el fiscal general en el estado, Alejandro Echeverría Cornejo, quien dijo que el sospechoso ya ha sido plenamente identificado y que se ha asegurado su vehículo. Presenta un proyecto de convocatoria para candidaturas independientes en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro dirigida a la ciudadanía con residencia en la entidad interesada en registrarse para esta figura en el proceso electoral local 2023-2024. Las candidaturas independientes podrán participar en las elecciones de diputados locales de mayoría relativa e integrantes de los ayuntamientos por los principios de mayoría relativa y representación proporcional. Esta cápsula fue presentada por Saru, Desarrollo Residencial, reinventando espacios para compartir. Soy Lalo Frías y te invito a que nos sigas de lunes a viernes a través de Magas sin TVCRO y Andrés Esteves.mx